El único astronauta nacido en un otro país y para mayor tradición de datos, aquí en Buenos Aires, en Itusaíngo, más precisamente. Yo he elegido astronauta en el año 1996, formó parte del grupo 16 de astronautas de la NASA, junto con un periodista renombrado del diario La Nación, que se llama Roberto Solán. Habíamos formado un foro que se llamaba Espacial.com y de pronto, durante la formación de esos foros, ya en plena era Internet, ya en el año 98, aparece Fernando Caldeiro. Fernando Caldeiro escribiendo en el mejor castellano, diciendo yo soy astronauta de la NASA, nací en Argentina y estoy próximo a realizar un polo espacial. Y a partir de ahí empezamos a intercambiar datos, no solamente con los periodistas que formaban el foro, sino también con todos los estudiantes. Fernando Caldeiro nos demuestra que ser astronauta no es un imposible, ni siquiera para alguien nacido en esta parte del planeta. Somos historia.